Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiado Llora corazón, corazón llora, llora corazón Corazón llora, cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado, el cariño le han robado Pobrecito corazón Bien comprendo, tú sufriré De mí nadie se controle Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Música Llora corazón, corazón llora Llora corazón, corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado El cariño le han robado Ella la quiere Y ella no te quiere a ti Música Y ha dado un baño frío Con ropa salir corriendo Y dejar el amor lindo otra vez Música 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 Música